En las últimas horas se ha tomado conocimiento que más de 10 arrieros de la precordillera de nuestra ciudad de Linares, pero particularmente de Los Guayes, están perdidos en la alta cordillera. Hemos tomado contacto con ellos, están bajando, ya no por el bajo de las lástimas, valga la redundancia, producto de que las nevazones le impiden bajar por ese sector, sino que están bajando por el sector del Melado. Ellos pudieron resguardarse de la nieve en el sector de Bagres, cerca de la laguna del Dial, están bajando precisamente por el sector del Melado, como ya informé, y en este próximo día miércoles, es decir, en las próximas 48 horas, van a llegar. Estamos subiendo más de 100 fardos, gracias a las gestiones que hemos realizado con Samuel Álvarez y la señora Mónica Enríquez, y además estamos subiendo con más de 5 camiones para bajar a los más de 700 cabras, caballos, más de 40 caballos, más de 200 vacunos y también un número importante de chivos. Así es que hemos adoptado todas y cada una de las medidas del caso. Vamos a invertir lo que tengamos que invertir para resguardar no solamente la vía de más de 10 crianceros, sino particularmente de su ganado y de sus piños, que es trascendental para la subsistencia, no solamente comercial, sino como una cultura de vida. Cualquier novedad les vamos a estar informando por los medios de comunicación oficial del municipio local.